Tanto tiempo de saltarnos De este amor nuestras almas se acercan Tanto así que yo guardo tu sabor Pero te llevas también, sabor a mi vida Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo fanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tú es como aquí En la boca llevarás Sabor a mi Música 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 Música